de Movimiento de Regeneración Nacional. Maestra, le voy a hacer la primera pregunta y espero su respuesta y después continúo. Vemos en las gráficas, como usted decía, una variación muy pequeña. El Inegi actualizó los datos del Estado, en base al último censo, en noviembre del año pasado. La población del Estado aumentó de aproximadamente 700 mil habitantes a 1.8 millones. Obviamente, las gráficas no son parte de la realidad, porque al haber más población, obviamente se va a ver un incremento muy reducido. Mi pregunta es, usted como Secretaria de Desarrollo Social, ¿cómo ha visto que la pobreza en el Estado se ha mantenido? Ha habido publicaciones que difieren de los datos que nos está dando, que la pobreza en el Estado ha crecido, desafortunadamente por el tema de la pandemia, la falta de oportunidades laborales, situaciones, en general las situaciones adversas que hay. Entonces, ¿cuál es su apreciación en base a la realidad? No nos vayamos a los números porque son muy engañosos, porque del año pasado a este año cambiaron las cifras totalmente. Entonces, ¿cuál es su apreciación directa? Es que yo creo que uno tiene que atender a los datos. Cuando salieron las cifras de pobreza, fuimos a buscar respuestas, porque una cosa puede ser, diputado, la apreciación que tengamos o la percepción, y otra la realidad porque uno requiere tener datos y evaluaciones muy precisas. Precisamente por eso, porque la percepción del avance en el tema de pobreza no casaba con los datos que había presentado Coneval, por eso es que fuimos a preguntar. Si usted me dice, ¿cuál es la apreciación? No, pensábamos que íbamos en muy buen ritmo y de repente nos surgió esta duda. Entonces, fuimos y esa es la respuesta que da Coneval. Esas cifras no las puse yo, no es resultado de un estudio nuestro, es el resultado de la explicación que nos da Coneval. Pero ¿cómo está la situación de pobreza hoy? Tendría que hacerse una nueva medición. De hecho, se le solicitó a Coneval, porque no somos el único estado que tuvo esta situación, Banja California Sur, porque también está muy ligado al turismo, lo tuvo Tlaxcala, que está muy ligado a su actividad, a la industria manufacturera, también tuvo un crecimiento muy, muy destacado de los niveles de pobreza. Entonces, más que decirle, yo creo que está así, creo que es muy importante tener datos precisos de cómo es que estamos avanzando. Estoy cierta, porque lo he estudiado muchos años, que en la fórmula el ingreso es lo que jala. Entonces, si ahorita se hace, no hay que ser magos, ya la actividad económica está en pleno crecimiento nuevamente, prácticamente estamos a los niveles que teníamos antes del inicio de la pandemia, ya es muy poquito lo que falta para llegar en tema de recuperación de empleo, o de la recuperación de ingreso. Entonces, seguramente los datos ahorita serían diametralmente diferentes, pero eso no lo vamos a saber hasta que no se haga la medición. La medición se hace el año próximo, es la nueva medición. Y estoy cierta, digo, no se los apuesto porque no es correcto, pero dada la recuperación del ingreso, necesariamente, por el peso que tiene la fórmula, va a haber un resultado diferente en lo que se refiere al combate a la pobreza. Todavía falta por hacer, o sea, no te podemos echar las campanas al vuelo. Falta, hay una brecha importante, tenemos el número uno en migración, y es una migración que tiene que ver con las carencias de las personas que tienen en sus lugares de origen. La mayoría que migra, migra por esa falta de oportunidades en esos lugares. Entonces, hay que darles aquí todo el que viene, va a requerir alimentación, casa, vestido, comida, todos los servicios que implica, y eso al gobierno, al estado y a la población, porque bien lo dice el diputado Villatoro, no es dinero del gobierno, es dinero de todos los quintanarruenses, y lo tiene que aplicar muy bien. Eso es lo que yo tendría que decirle. Respecto al programa Hambre Cero, entregó en el primer periodo, hasta diciembre, 43 mil 266 despensas, con un valor de 17.03 millones de pesos. Hasta la fecha, de enero a la fecha, ha entregado la Secretaría 60 mil 103 despensas. El monto, si nos lo puede dar, y la cantidad de despensas que piensan, o que tienen proyectado entregar con la tercera entrega. Estamos entregando, ahorita le doy el monto, lo que significa estas 60 mil que ya hemos entregado. Sí, no, con todo gusto, sí. Tienen diferentes precios. Sí, es correcto. Hubo un incremento en el costo de la despensa, porque cambiamos dos productos. La integración de la primera despensa era una. La segunda, tuvimos la aportación del área de nutrición de la Salle, nos estuvo ayudando para ver cómo es que teníamos que integrar los productos y se integraron dos que son caros. Uno que tiene que ver con sardinas, teníamos que incrementar las proteínas y el aceite, no, el aceite no, el puré de tomate. Esos dos productos son más caros y además tuvimos el incremento a los 11 municipios. La primera entrega nos daba el proveedor directamente solo a Chetumal o a Cancún. Ahorita las entregas tienen que ser en los 11 municipios y usted sabe que el tema del traslado, de la logística que requiere, incrementa el costo. Entonces, sí, efectivamente hay un incremento del costo de las despensas anteriores a esta y esa es la explicación de por qué, si me pudieran dar el monto de cuánto es lo que llevamos ahorita. Muchas gracias, 26 millones 900. Sí, es referente a los 60 mil. Los 60 mil, hemos, bueno, tienen un costo de 26 millones 922 mil pesos. Sí, y tiene que ver con esto porque hicimos la licitación y el proveedor es el mismo, ¿verdad, Jonathan? Sí, es un proveedor del Estado de México que tiene, la verdad es que era muy competitivo frente a otros proveedores y nos dijo que era específicamente, esas eran las condiciones por las que había un incremento, porque sí lo preguntamos, ¿no?, de por qué el incremento en lo que fueron una y otras entregas. Y tenemos nuestra meta, las despensas se entregan de manera bimestral, cada dos meses estamos entregando una despensa y nuestra meta es entregar 40 mil, 40 mil en todo el Estado, en cada una de las entregas. 40 mil cuatro veces al año, solo cuatro veces al año porque el primer bimestre no tenemos presupuesto, o sea, 166 mil porque las otras 6 mil las entregamos vía las organizaciones. ¿Recuerdan? Hay dos maneras, una es vía localidades y las otras es 5 mil y cacho durante todo el año para las organizaciones. Así es como lo tenemos previsto. Ok. Sí me gustaría que usted, a quien nos está viendo a través de las redes sociales y los canales oficiales del Congreso, hiciera la diferencia entre las despensas que entrega CEDESO y las despensas que entregó el Gobierno del Estado en conjunto con los municipios y el Gobierno Federal. ¿Para cuando tuvimos la etapa de confinamiento? Ah, sí es. Sí, con los municipios entregamos el millón doscientas, millón cuarenta y dos mil, ya, ya, ya estoy, millón cuarenta y dos mil, esos los entregamos en conjunto con los municipios y tuvieron diferentes etapas. Es que conforme iba avanzando la pandemia y la situación, tuvimos diferentes tipos de despensas, algunas las proveyó el DIF, por ejemplo, eran unas que tienen el DIF, otras las compramos a un proveedor, otras las compramos a otro proveedor, después hubo mucha, usted recordará que hubo mucha polémica por las, la que nosotros les llamamos las nohoch, no, unas grandototas que el Gobierno del Estado compró a Segalmex. y al final, dado que ya podíamos hacer, ya podía haber más movimiento de la gente, cambiamos a unas tarjetas, en donde las personas podían ir a comprar exclusivamente alimentos, eso sí estaba cerrado, para que ellas determinaran qué era lo que más requerían. Entonces, fueron diferentes tipos de apoyos, pero eso se refirió a la… eso fue informado el año anterior, para el cuarto informe. En el quinto… No sé si sea la diferencia, porque hay mucha conclusión. Ya, sí, Hambre Cero es exclusivamente las cajitas, que tienen 29 productos y que son los que, los que estamos entregando, salvo este año, anexamos lo que es la sardina y el puré de tomate, también mucha solicitud de varios de los, de las personas a las que les entregamos, es posible que varíen un poquitito los, para el próximo año, en función de lo que nos diga la Salle, pero la idea es que sea muy similar en todas las entregas. Muchísimas gracias. Y por último, si nos puede hablar del Faro. ¿El Faro? Del proyecto que tenemos para la… La 259. 259, todavía el proyecto ejecutivo está… Está desarrollándose y les agradezco mucho, sé que el Ayuntamiento de Benito Juárez le solicitó que pudieran darnos en como dato lo que es el parque ahí de la 259. Ustedes saben que esta es la región más complicada, más complicada por donde lo vean, índices de violencia, índices de pobreza, índices de cualquiera que vean, de carencia alimentaria. Entonces, estábamos muy contentos de que se pudiera hacer en la 259. Estamos ya por recibir a finales de esta semana, más tardar la próxima, lo que va a ser el proyecto ejecutivo. Se licitó y ya están por entregarnos el proyecto ejecutivo. Estamos también en la parte de las gestiones para que a través del FAFEP podamos tener recursos para llevar a cabo la obra. Creo que va a ser un proyecto de mayor impacto. También ha significado la suma de muchas voluntades, de muchísimas voluntades del gobierno federal, por supuesto de muchas instancias del gobierno estatal, del gobierno municipal. Hemos estado trabajando muy de la mano con grupos de empresarios, con grupos de actores o promotores culturales. Va a ser un proyecto de mucho impacto para la zona. Gracias, maestra. Sí, con mucho gusto. Gracias.